What's up y bueno gente como están espero que estén super mega bien Yo soy Helio Gamers y bueno gente desde la mañana Estuve hablando sobre Sergio Canales, este jugador español del Real Betis Fíjense que yo en la mañana yo me encontraba durmiendo Y bueno yo me levanté como a las 6.40 para despertar a mi primorita Está viviendo conmigo, él está aquí en casa, en mi casa de lunes a viernes Y el viernes se va con su mamá, él ahorita está viviendo aquí porque Él está estudiando y bueno la escuela está cerca de mi casa Y bueno gente volviendo al tema, bueno en la mañana me despertó mi papá Para decirme que estaban anunciando que podría llegar un crack A los rayos de Monterrey Y yo bueno gente rápidamente me fui a RG La Deportiva Y bueno ya saben todo RG Montano que es RG La Deportiva Willy González y todo esto Bueno gente en comentario al día principalmente En el canal número 6 Los que viven en Monterrey saben de lo que estoy hablando Willy González decía que había un crack mundial que podía llegar al club de fútbol Monterrey Y que estaban en negociaciones prácticamente Creo que ahorita que subo el video ya deben ser como las 2 de la mañana En España Y bueno gente después de eso se empezó como que a filtrar el nombre de este jugador Sergio Canales Se empezó a filtrar No sabemos si es este jugador o no lo es Pero supuestamente ya todos los medios de comunicación Pues ya dan por un hecho de que es Sergio Canales Y creo que ahorita unos Creo que fue Lucho y Barra Unos medios de comunicación de aquí de Monterrey Ya tuvieron una charla con una reportera O una periodista de allá de España Del Real Betis Y bueno decía que Posiblemente Sergio Canales Podría irse a la liga mexicana Y que bueno que eso le sorprendía Porque la verdad era un muy buen refuerzo Que todavía tenía Mercado en Europa Creo que algo Algo dijo sobre Sobre una convocatoria Ya sabemos que en estos tiempos Se van a jugar la Eurocopa Y bueno posiblemente Sergio Canales Este o vaya a ir a la convocación La verdad a mí sí me parece un jugador extraordinario Creo que consiguió con unos jugadores De rayados allá en Europa Creo que consiguió con Con Dorlampabón Creo que Diego Lainez también Consiguió Bueno Diego Lainez es de Tigres Pero no me extrañaría Que Sergio Canales Que Sergio Canales haya contratado A Diego Lainez Para preguntarle Cómo está la ciudad Cómo es el campeonato Cómo es el país Es cómodo No es cómodo Y bueno gente Yo la verdad Yo creo que Si rayados llega a concretar Este fichaje De Sergio Canales La verdad sería Una contratación muy buena También tuvimos La posible compra De Lucas Moura Que bueno gente Al final Al final se terminó cayendo Pero bueno Todavía existe Esa posibilidad Ahí se me cortó Todavía existe Esta gran posibilidad De que Rayados traiga A un gran jugador Creo que Willy González No quiso decir nombre Hasta que Rayados ya Anuncie Su nuevo fichaje Algo así De que Minutos Pero ahí Ocurrió Y temas Muy minuciosos Bueno gente Todo parece Indicar Que hoy En unas horas O incluso En unos días Ya Rayados Estará anunciando Qué refuerzo es Willy González No ha querido Decir Quién es Pero todos Los medios De comunicación Están indicando Que es Sergio Canales Que también La otra vez Se filtró el nombre De Lucas Moura Que la verdad No sé cómo Le hacen Los medios Ahí de De Facebook Creo que tienen Ahí contactos Que les pasen La información Y la verdad Es bastante bueno Y bueno Gente Ya en esto En el fútbol Ya saben que Casi nada Se puede ocultar Yo creo que Sergio Canales Sería una gran Contratación Gente Creo que está ahí En 15 millones De euros Sería Hasta el momento Si llega a venir Sería el jugador Más caro De toda la liga mexicana Bueno Medios De De aquí De Monterrey Y medios De allá Informan Que sería Creo que En su posición Sería el mejor Jugador De toda la liga mexicana Posiblemente Sería La contratación Más importante De los últimos 10 años Junto con André Pierre Guignac Supuestamente Bueno gente La verdad Al llegar Creo que se compararía Mucho al nivel De Florian Tobin Yo creo que está Un poco Por encima De él Pero bueno Gente La verdad De nombre Olvidemos De si es O no Al nivel De Florian Tobin Que lastimosamente Florian Tobin No No pudo rendir Acá Pero bueno No deja de ser Un gran jugador Florian Tobin Espero Si llega Si llega A ser Sergio Canales Si llega A poder venir Bueno Que haga La verdad Cosas muy importantes En la liga mexicana Y bueno Gente Estamos en la En la espera De que Si se dé O no se da Esta contratación De rayados De De Monterrey De Monterrey Simplemente Toca esperar Gente Y bueno Ahí me ponen En los comentarios ¿Qué les parece Si Sergio Canales Viene a la liga mexicana? ¿Les parece Buena contratación? ¿Les parece mala? ¿Les parece que Si sería Un nivel Por arriba De todos los jugadores De la liga MX En esta posición? Ya lo pondríamos Como candidato Junto con América Que también se reforzó Muy bien Yo después Hago un video Sobre el club América Y la contratación Que hizo Que fue muy buena Julián Quiñones El bicampeón Del fútbol mexicano Y creo que Multicampeón También con Con Tigres Bueno gente Ustedes Díganme En los comentarios ¿Qué opinan Sobre Esta Digamos Este rumor No sabemos Si es cierto Lo de Sergio Canales O no es cierto Willy González Creo que Aún no puede decir ¿Ustedes ¿Qué opinan? Déjenme En la caja De comentario De comentario Gente ¡No se va a ver! ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? No. No.